Ante el incremento de inseguridad en México, especialistas en psicología llaman a establecer acciones preventivas enfocadas a procurar la salud mental de los adolescentes y, con ello, evitar síntomas de estrés postraumático. El académico de la Licenciatura en Psicología de la Universidad del Valle de México, Hugo Gómez, señaló que un evento traumático, por ejemplo, un asalto, puede ser causa de síndrome de estrés postraumático que se diagnostica seis meses después del suceso. Los síntomas son principalmente miedo, ansiedad, depresión y secuelas que tienen que ver con las características del evento al que se estuvo expuesto. El psicólogo señaló que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, por cada víctima de violencia que tiene una secuela física, hay otras 40 personas que sufren afectaciones a la salud mental, muchas de ellas incapacitantes, para desempeñar actividades laborales y académicas. En México, los jóvenes representan 30% de la población y son quienes se convertirán en tomadores de decisiones en el país, de ahí la relevancia de establecer medidas de prevención al problema de violencia y los efectos que ocasiona. Ante esto, el especialista recomendó que los padres de familia se enfoquen en una crianza positiva, que consiste en interacción con los hijos, inculcar valores, mantener una comunicación abierta, así como tener y mantener su confianza.